Música Los ciudades de Dallas son hombres, todos sabemos, de mano dura, que dejó una huella mucho más larga de la que se piensa en la política mexicana, porque fue el secretario de Gobernación con el licenciado Adolfo López Mateos. Y muchas de las represiones posteriores tienen su modelo en las que había implementado ideas soldadas. Diríamos que el régimen se había esclerosado, por un lado, y digamos que hubo un despertar de la izquierda, al cual el gobierno mexicano le tuvo mucho temor al principio, en significado por la Revolución Cubana. Si en la Revolución Cubana, en 1960, no se desplicaría todo ello. Hubo un reconocimiento de actividades de izquierda, algunas armadas, y estábamos en plena Guerra Fría, y el lado duro del gobierno quería reprimir para dar una razón a los Estados Unidos. Decir que México no eva al comunismo, por decirlo de alguna manera. Es una serie de huelgas de movimientos sociales que son reprimidos, y esto a su vez es esclerosa al gobierno. Entonces, ahí, al triunfar la línea represiva, gana un bando dentro del gobierno. Pero el sistema se había obligado a hacer cambios internos, dar, permear a la juventud los cargos públicos, cambiar el discurso, hacer un discurso más social, más tercermundista, menos autoritario, una política más de puertas abiertas, que contrasta con el 68, donde la palabra clave era el diálogo. ¿Qué es la reforma de la campaña electoral? Si fuimos contendiente, no jugó el pan, te digo esa vez, porque no dio la mayoría, dos tercios, los estatutos requerían ninguno de los contendientes, y yo supongo que hubo mano negra del gobierno también. Entonces, era un candidato único. Entonces, tuvimos que inventar la crítica dentro del sistema, que a algunos molestó mucho, y lanzamos la idea de una reforma del Estado, de ahí viene, en la que coincidíamos, en el que decía los portugues, la idea era abrir el sistema político. Yo planteé también un nuevo federalismo, ahí están los trabajos, la parlamentarización del sistema político mexicano, pero se trataba, sobre todo, de abrir al pluralismo político. No me tocó ser secretario de Gobernación, sino de Educación, y esa reforma la implementó con mucha habilidad, debo decirlo, el licenciado Jesús Reyes Heroles. ¿En qué constituyó la del 77? En dar jerarquía constitucional a los partidos políticos, en primer término, lo que fue muy importante, hasta los grupos parlamentarios que entraba en la Constitución, y luego el de permitir un juego interno, pero con límites, con límites, decía el licenciado Reyes Heroles, lo que resiste, apoya, que eran sus frases famosas. Y un día me dijo, vamos a tener 100 plurinominales. Nos trataba de limpieza electoral, jamás se planteó que el gobierno dejara de ganar las elecciones. Es que se dice que fue una gran reforma política, yo digo que no, fue una reforma inteligente, astuta, que permitió bajarle el tono a la Guerra Fría, y meter a la oposición, incluso la legalización del Partido Comunista, pero no se pasó a elecciones libres, eso no es cierto. No se tocó el sistema electoral, ni con el pétalo de una rosa, ni siquiera se habló de eso. Fue un nuevo reparto dentro de un biosistema. Hubo un número de diputados muy importante, universitario, de personalidades de izquierda, de luchadores sindicales, y eso empezó a orear en respecto al clima político. Pero faltaba lo fundamental, que era que hubiera elecciones limpias. Y eso comienza en la negociación del 94. Cuando ocurre el primero de enero, el día de la entrada en vigor del Tratado de Comercio de América del Norte, al levantamiento del substandante Marcos y de los zapatistas, en San Cristóbal, Las Pazas, casas, se crea una situación muy tensa. Estábamos nosotros en la mesa de discusiones con Carpizo sobre el proceso electoral, pero no se había abierto todavía una reforma. Entonces, el señor Manuel Camacho, que ya murió, nos vio a los principales jefes de oposición el mismo día. Yo recuerdo que en la reunión que tuvimos, se fue a ver a Diego Fernández y a ellos. Luego en la noche había el ingeniero Cárdenas, ya no me acuerdo quién más. Y nos ofreció la Moncloa mexicana. A mí así me lo dijo. La Moncloa era otra cosa. La Moncloa es el Pacto Económico y Social de la Transición Española. Hay la Moncloa y hay el Pacto Político, pero en fin, se subsumen las dos por economía y lenguaje. Entonces, empezamos a una negociación en serio sobre el proceso electoral, muy trompicada, que se precipitó y se profundizó con la muerte, en el asesinato de Luis Donaldo Colosio, en marzo. Por eso ahora la ley dice que ya no se puedan hacer reformas electorales cerca de las elecciones, porque entonces seguimos negociando hasta muy cerca del día de la jornada electoral. Hicimos cambios muy importantes. Fundamentalmente, la primera... Ya habíamos tenido negociaciones en el año 89, que fueron irrelevantes, por eso no me refiero a eso. Nosotros pusimos dos condiciones para negociar. La autonomía de la Ciudad de México, política, y la autonomía técnica, política y de gestión del proceso electoral con un organismo autónomo. Y la creación de un tribunal electoral, la creación de los delitos electorales, de donde surge la FEPADE. Esa fue una propuesta de los panistas, una idea de jurisdiccionar el proceso en la que yo estoy de acuerdo. Bueno, digo yo, porque yo era el jefe de la negociación, yo era el presidente del partido, entonces de izquierda, y ahora llamado perdón. Entonces, este... Creo que se lograron avances, pero no fue suficiente. Esta elección, la del 94, los temores que produjo la población, el aventamiento armado, el impacto del asesinato de Colosio, determinaron una elección del miedo. ¿Sí? Una elección del miedo. La gente votó conservadoramente, digamos, en términos generales. Entonces, el electo Ernesto Cedillo dijo en una declaración pública, mi elección fue legal, pero no equitativa. Esa fue la frase. Entonces, sin pensarlo más, busqué a Cedillo, tú es una larga plática que en la casa de un tío suyo, Luis Cedillo, arquitecto, que iba a trabajar conmigo, un domingo, larga plática, sobre qué había que hacer para cambiar el sistema electoral. Yo le hice una test completa. Yo he sido profesor de la materia. Después de que di clase de doctorado del Estado, mi curso se llama Sistema Político Mexicano. Sí, lo he dado en el colegio de México, lo he dado en la Universidad Nacional, lo he dado en la normal superior, bajo distintos nombres y fórmulas, pero esta es mi especialidad académica, la evolución política de México. Entonces, conocí a bien los antecedentes, hicimos una buena negociación, que fue la de 1997. La primera autonomía de la ciudad, con la elección directa del jefe de gobierno, y los jefes delegacionales, es lo que al final el Congreso aprobó, aunque habíamos avanzado mucho más. Es la verdad, y está escrito en el documento que firmamos. Y luego, bueno, ya un consejo electoral definitivo. En 64, tuvo un excelente consejo electoral, en 94 quiero decir, y por eso reconocimos las elecciones. Era un hombre muy inteligente, muy nervioso, y tengo en mi casa una fotografía grande, donde estamos discutiendo. Yo debatía mucho con él, él era menor que yo, murió desgraciadamente. Bueno, hay una anécdota muy chistosa, y la voy a contar. Estaba yo con el señor Ricardo Valero, que me acompañaba las gestiones, y entonces empezaron los partidos, de acuerdo a los del PEP, pero los lombardistas, diciendo, no hay gentes neutrales, no hay gentes neutrales, es por intereses de clase. Y el otro, los del PAN, no, todos son de las listas del gobierno. Una desconfianza, no había cre... A la larga tuvieron razón, porque los partidos acabaron cooptando a los órganos electorales, que es la tragedia actual del país, me estoy adelantando, ¿no? Pero en ese momento nos fuimos a un lado. No hay hombres independientes en México. A ver, vamos a escribir un lápiz. Cogimos el lápiz, la tinta, empezamos a escribir. Octavio Paz, Carlos Fuentes, Luis Villoro, Luis González y González, Miguel León Portillo. No me hemos destacado los intelectuales. Llegamos con uno, lo pusimos en la mesa. Aquí hay una lista de hombres imparciales. Entonces estalló Carpicio y dijo, eso no es un cuerpo electoral, es la república de las letras. Dije, bueno, pero probamos que sí hay hombres que tienen mucho que jugarse de prestigio y sin que se encuentran en México, si no quedan cooptados por los partidos. Sí los hay. Y lo hemos probado en distintas ocasiones. El Diego Cárdenas, la senadora Eugenia Martínez, ahí está el retrato de los tres. Él tiene el mismo retrato en su oficina, que es la de Junto. Siempre tenemos el retrato de los tres. Pues nos lanzamos a la idea de una corriente dentro del PRI. Esto fue en el 88. Yo acabo de regresar de las Naciones Unidas. Ocurrió el terremoto del 85. El otro, el 19 de septiembre, que produjo una gran movilización de la sociedad. Cuando nosotros hicimos nuestra campaña, creamos la corriente democrática dentro del PRI, pedimos competir por nuestro lado, no con el dedazo clásico. Por cierto, ahora con el señor Meade se ha repetido un dedazo como ya no había. Es una especie de máquina del tiempo al revés, ¿no? Porque es una imitación burda de lo que se hacía antes. Entonces nosotros no estuvimos de acuerdo en ello. Esta vez hubo varios inconformes en el PRI, pero finalmente lo disciplinaron. Y fue candidato único. Nosotros no queríamos candidato único. Miguel de la Madrid lo vimos dos veces, no lo entendió. El presidente del PRI, Lugo Verduzco, no supo cómo contenernos. Lo quitaron, pusieron al... ese señor Jorge Lavega, que tampoco supo cómo contenernos. Finalmente de la Madrid cerró las puertas en un congreso que fue la 13ª Asamblea del PRI. Y ahí, con temo que yo salimos diciendo, vamos a luchar contra el dedazo. Y nos fuimos para adelante. Y en eso, pues, un partido político nos dio el registro. Bueno, Nigenio Cárdenas, yo iba como senador, y Figenia como senadora por la ciudad. En elecciones que, por cierto, ganamos. Los primeros senadores de oposición en la historia de México. A Cuauhtémoc le robaron la elección. Un fraude postelectoral. No creyeron que íbamos a ganar. Ni siquiera se robaron las urnas, sino tardaron 15 días en el cómputo. Y cada día que pasaba, iban cambiando las actas y las urnas. Hasta que de 7-3 quedamos a favor. Terminamos como, en las cuentas oficiales, como 7-3 en nuestra cota. Más pasaban los días, más cambiaban las actas. Entonces, todo lo demás sirvió lo que habíamos hecho para nada. La autoridad electoral fue omisa. No, bueno, las elecciones de las, estas camelas, en el 97, fue la negociación, la negociación última que hicimos con el gobierno, la que se publicó en el 97, pero produjo otra cosa. Es lo que quiero decirte. Las elecciones de 97 arrojaron por primera vez una mayoría de oposición en la Cámara de Diputados, el famoso grupo de los cuatro. Entonces, los cuatro partidos de oposición, nos formamos una mayoría. Y el PRI decía que ellos eran la mayoría, pero nosotros teníamos 52 y los 48 de la Cámara, pero que eran el partido más grande y que ellos decidían. Y ese fue el gran calaneo de 97. Yo asumí la presidencia de la Cámara de Diputados, sí, la presidencia del Congreso, en contra de los pristas que no se presentaron. Entonces, no se presentaron, protesté. Ahí está, creo, ahí está la foto de la protesta, sí, es cuando estoy protestando en la Cámara. Entonces, dijeron que era ilegal, o se ha encenado encima, no quiso dialogar con nosotros. Se dijo, entonces nosotros le pusimos las condiciones. Sacamos el reglamento de la Cámara, que era del siglo XIX. Entonces, le pedimos que no entraran hombres armados a la Cámara, le pedimos que se transmitiera, nosotros transmitiéramos la señal, el informe, no aceptamos a ningún invitado del Ejecutivo, ellos llenaban las tribunas, cambiamos el día del presidente por el día del Congreso, hasta cerramos el pasillo central, que era cuando recibe las ovaciones de la multitud, y nos impusimos, nos impusimos, ese fue el efecto. Y para el 2000, bueno, como ya tenemos mayoría en el Congreso, llegamos a un acuerdo previo de que la oposición volvería a ser un solo bloque, para hacer la alternancia en el poder. Pero no todos jalaron, yo sí, pude haberme equivocado, uno se equivoca en la vida, lo sabe después, pero nunca supuse que fueras un personaje tan insincero, tan superficial, Fox, le tuve que poner como apodo el alto vacío. entonces, tomó el poder, se abandonó, me encomendó la reforma del Estado, ahí está el libro, cumplió, que es prácticamente una nueva constitución del país, pero no la cumplió.